La cosa que podemos llevar al país es una situación muy grave si no hay definiciones sobre estas materias, principalmente en el orden económico. Hemos venido insistiendo cada vez más diputados, actores externos de esta Asamblea Legislativa que no se puede tratar el problema de la epidemia y salvar vidas ajenos o con exclusión del problema económico nacional. Muchas personas, después de la vacación, entre comillas, de Semana Santa, el día martes piensan salir a la calle a trabajar. Hubo cuarentena, pero el gobierno sacó a la calle a cobrar. Hay muchas cuestiones que no están definidas. Les pido paciencia y tolerancia, compañero. No se vale golpear los curules. Ya, me estoy golpeando los curules. Diputado Salgado va a tener paciencia y va a escuchar. Por favor, diputado Clark, que no se deje provocar tampoco. Diputado, por favor, orden. Estamos en un pleno, no estamos en el mercado, por favor. No estamos en el mercado, dice todos los ministros. Les pido orden, diputado, diputado, por favor, ordénese. Este es un pleno. Él está haciendo una exposición. Tengamos la capacidad, la tolerancia de escuchar. Esa es la democracia. Les pido que no golpeen sus curules, por favor. Diputado Parker, tiene el uso de la palabra. Los curules. Muchas gracias, presidente. En definitiva, es un llamado, es un llamado a la reflexión para que se pueda considerar por parte de este pleno legislativo una prórroga, y esta es la propuesta, la idea concreta, por un corto plazo de la ley de emergencia, no del Estado de excepción, no de la excepción, no de la suspensión de garantías constitucionales, solo de la ley de emergencia que ya aprobamos y acordamos con 84 votos, con un corto plazo, con el propósito explícito que dentro de ese corto plazo el país tenga la capacidad de interlocución, y eso significa, empezando por el presidente de la República, que tenga la capacidad, que muestre la capacidad de interlocución, para que con la Asamblea Legislativa y demás actores nacionales pueda definirse la situación tanto pendiente en materia del combate a la pandemia como de enviar señales inequívocas, vuelvo a insistir, de reapertura económica gradual en nuestro país. Propuesta concreta, señor presidente, que se pueda considerar votar única, exclusiva y estrictamente por una prórroga de siete días de la misma ley de emergencia que fue aprobada por 84 votos. Mientras, podemos construir una normativa integral que resuelva todos los aspectos pendientes del país. Te lo dije, amigos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se acuerda? Le dije al principio. Uno es la prórroga. Se incorpora el diputado Gustavo Escalante, la diputada Martín, Iraeta. El otro es quitar la cuarentena o que sea no obligatorio. El diputado Raúl no está bonita si no está, si no está, si no está, se incorpora. No hay que tener sonido porque no hay que estar incorporado. El diputado Serafín Horantes, ya tiene sonido. Equipo, equipo técnico, por favor, verifique el sonido de los diputados que obviamente no tienen el sonido. Al diputado Gustavo Escalante, ya lo incorporé. Si era por no haber estado incorporado, hoy sí ya puede hacer uso de la palabra y que vengan a revisar. Ahorita ya andan, diputado. Paciencia. Por el orden, me han pedido el uso de la palabra. Ya se van a ganar a golpes los diputados. Incorporamos al diputado Manuel Flores. Pero yo les dije, es lo que quieren, es la prórroga. Y que chequeen el sonido del diputado Norman Quijano. Por el orden, me ha pedido la palabra el diputado Guillermo Gallego, vicepresidente de esta junta directiva. Estamos hablando por el orden, no estamos haciendo modificación. No, no estamos hablando.